Muy buenas noches, la música ya nos indica que vamos a dar comienzo al show de esta noche y como ya lo habíamos anunciado, hoy tendremos a dos personajes aquí Solista y luego una agrupación local Así que desde ya hacemos la invitación a todo el público que hoy está visitando la Expo La Ligua Feria del Tejido en su versión 2019 para que vengan, se acerquen al sector del escenario para poder disfrutar de un gran show que tenemos preparado para todos ustedes Expo La Ligua 2019 es un proyecto financiado por el FNDR 6% del gobierno regional de Abel Paraíso año 2019 Feria Cultural Expo La Ligua, Feria del Tejido 2019 Vamos a iniciar esta noche con un gran amigo que vuelve a Expo La Ligua Hace varios años estuvo presentándose en este escenario y hoy está de regreso Su nombre, Rodrigo Sepúlveda, quien es uno de los tributos más fieles al gran trovador cubano Silvio Rodríguez La noche está especial para disfrutar, para escuchar las canciones del gran trovador cubano Cantautor y trovador cubano Silvio Rodríguez Gran calidad, parecido en la voz, ustedes lo van a notar inmediatamente Vamos a disfrutar, vamos a cantar con estas canciones En el escenario de Expo La Ligua dejamos a Rodrigo Sepúlveda y el tributo al gran Silvio Rodríguez Rodríguez Estamos sonando, estamos sonando Muy buenas noches a todos ustedes aquí en la Expo La Ligua 2019 Un gusto estar aquí acompañándoles en esta bella noche Muchas gracias también al alcalde Rodrigo Sánchez por la invitación Es un gusto siempre estar aquí acompañándoles en esta bella fecha De encuentro, de exposición, de lo mejor de la cultura y del arte de acá, de la zona, de La Ligua Nos vamos con esto, muchas gracias a todos ustedes Mi nombre es Rodrigo Sepúlveda, un placer, como siempre Gracias a todos ustedes Sueño con serpientes Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar Hay de serpientes Sueño yo Largas transparentes Y en sus barrigas llevan lo que puedan Arrebatarle al amor Mu algum Allí debe dar a la velocidad Como siempre Yo leo Tienes la voz No 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 Con mucho más infierno en digestión No quepo en su boca, me trata de tragar Pero si atura con un trebol de mi sien Creo que está loca, le voy de masticar Una paloma y la envenenó de mi bien La mató y aparece una mayor Con mucho más infierno en digestión Esta al fin me engullé Y mientras por su esófago paseo Voy pensando en que vendrá Pero se destruye Cuando llego a su estómago Y planteo con un verso una verdad La mató y aparece una mayor Con mucho más infierno en digestión La mató y aparece una mayor Oh, 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 oh Muchas gracias a todos ustedes Muy buenas noches Con eso partimos Sueño con serpientes Una apología ahí a la resiliencia Nos vamos con esto que se llama La Masa Espero nos acompañen todos ustedes Ahí con ese corito Nos vamos con esto ¡Gracias! 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 Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera en la esperanza Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agenció Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio ¡Gracias! 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 ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin canter? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un vilo herpido con trapo y lentejuela. ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin canter? ¿Qué cosa fuera? Si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canteras, un amasito hecho de cuerda, si tengo, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores desplantores, qué lucecita montada parecen, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canteras, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canteras, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canteras, muchas gracias, eso eran dos clásicos, sueños con serpientes y la masa para todos ustedes, ahora nos vamos con una cancioncita un tanto escondida por ahí en los álbumes, tantos que tiene este tremendo trovador cubano, esto se llama Canto y Arena, dedicado también en estos momentos al largo camino que tuvimos que hacer para llegar acá, con mucho gusto a cantar Conig para todos ustedes, muchas gracias. Hoy continúo entomando rumbo a mi región, tomando señas, descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando su cuestión, crujé mi hueso y se hace la palabra, hoy continúo domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido, proyecto un rápido o un centro de la acción, trazo versiones que capturó del olvido, por eso canto Arena, roca que luego es multitud de la jugabuena y canto Espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna Música Música He puesto filo al anelante corazón Y arrojo estrellas a mequearse contra viento El sueño ha desencadenado la canción Y la canción de hoy me sabe a juramento La prisa lleva maravilla y lleva error Pero viajamos sobre ruedas encabritadas He despertado en el ojo del ciclón Cuento millones de agujeros en el alma Por eso canto arena Roca que luego es multitud del agua buena Y canto espuma Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna Hoy continúe tomando rumbo a mi región Con dulce latido de afeja en la conciencia Hoy me perdí a marco de planificación Pero gané lo que partió con la prudencia Hoy continué dándole cuerda a mi reloj Con timbre atado sobre nube invisible Poco me importa donde rompa mi estación Si cuando rompe está rompiendo lo imposible Por eso canto arena Roca que luego es multitud del agua buena Y canto espuma Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna Y canto arena Roca que luego es multitud del agua buena Y canto espuma Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna Luna Muchas gracias Salud Todos ustedes Muchas gracias por estar aquí Acompañándonos en este En esta presentación nuestra del Expo La Ligua Un gusto siempre estar aquí En este bello pueblo de La Ligua Muchas gracias a todos ustedes Quisiera ahora presentarles una canción de mi autoría Una canción que se llama Descalzo Y que está dedicada a la justa Y larga lucha de nuestros pueblos originarios En su resistencia cultural, territorial Y todas sus justas reivindicaciones Frente a un mundo cada vez más deshumanizado En esto que llamamos la globalización Que nos va permeando a todos De esta cultura de mercado Y que nos va quitando la identidad Así que esto se llama Descalzo Un homenaje a todos nuestros pueblos Originarios de nuestra América Muchas gracias Un homenaje a todos los pueblos Caminaba yo descalzo En la tierra de color Tan morena como mi alma Voz antigua de mi voz Mis abuelos, nuestros astros Alumbra mi caminar Soy montaña, río y canto Punto y cielo, tu cantar Llevo siglos en el viento Que susurra mi canción Sur y norte, nuestros pueblos Sangre seca de dolor Oh, 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 oh Y mirando nuestros pasos por la senda que da el sol Veo mis pies que van sangrando por las espinas de tu Dios Oh, 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 oh Le, le, le Nos vamos con esto que se llama Pequeña Serenata Diurna Para todos ustedes Vivo en un país libre Cual solamente puede ser libre En esta tierra, en este instante Y soy feliz porque soy gigante A una mujer clara Que amo y me ama sin pedir nada O casi nada Que no es lo mismo, pero es igual Y si eso fuera poco Tengo mis cantos que poco a poco Muelo y rehago habitando el tiempo Como le cuadra un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos de mi felicidad ¡Gracias! Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen Por este día los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen Por este día los muertos de mi felicidad Esta es una canción de despedida, no ahora no, no se hagan ilusiones No me voy todavía, esto es una canción que escribió un general Allá en la primera guerra de la independencia en Cuba Silvio tomó esta carta de este eterno enamorado de su esposa Él sabiendo que iba a una misión muy difícil Que seguramente le arrebataría la vida y el poder estar con ella Esto se llama el dulce abismo para todos ustedes Amada Amada, supón que me voy lejos Tan lejos Que olvidaré mi nombre Amada Quizás soy otro hombre Más alto y menos viejo Que espera por sí mismo Allí a lejos Allá trepando el dulce abismo Allí a lejos Allá trepando el dulce abismo Amada Amada Supón que no hay remedio 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 Es todo lo que intento Amada Toma este pensamiento Y colócalo en el centro De todo el egoísmo Amada Y ve que no hay ausencia para el dulce abismo Y ve que no hay ausencia para el dulce abismo Amada Amada Supón que en el olvido La noche Me deja prisionero Amada Habrá un lucero nuevo Que no estará vencido De luz y de optimismo Y habrá un sinfín Latente bajo el dulce abismo Y habrá un sinfín Latente bajo el dulce abismo Amada La claridad me cerca Yo paro Tú guardarás el huerto Amada, regresaré despierto Otra mañana terca De música y lirismo Regresaré del sol que alumbre el dulce abismo Regresaré del sol que alumbre el dulce abismo Muchas gracias Ahora va una pequeña canción de amor para todos ustedes Esto se llama Te Conozco Esa canción tan famosa de las teleseries Que tiene esa coda de esta tremenda composición de Silvio Nos vamos con esto De niño te conocí Entre mis sueños queridos Por eso cuando te vi Reconocí mi destino Cuando pensaba que ya no iba a ser Lo que soñara De pronto vino Tanto que yo te busqué Y tanto que no te hallaba Que acabo Me acostumbré A andar con tanto de nada Cuánto nos puede curar Cuánto nos puede curar el amor Cuánto renace De tu mirada Te conozco Te conozco Te conozco Desde siempre Desde lejos Te conozco Te conozco Como un sueño Bueno y viejo Y es por eso Que te toco Y te conozco 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 La dió, la dió, la dió, la dió. El arco parece mal, el viento sirve de abrigo. Todo se vuelve a inventar, si lo comparto contigo. La única ofensa es la del corazón, la única ofensa es tener testigo. Te conozco, te conozco desde siempre, desde lejos. Te conozco. Te conozco como un sueño, bueno y viejo. Y es por eso que te toco y te conozco. 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 Gracias, Sara, te conozco, una bella canción también. Ahora, a todas las mujeres aquí presentes, ¿no? Gracias, Sara, te conozco. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos. Hacía la estrella de aquella otra madre mayor. Y como lo recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Siempre a la sombra y llenando de espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos. De la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente. Me estremeció la mujer que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido... Pero lo que me ha estremecido... Pero lo que me ha estremecido... Hasta perder casi el sentido... Lo que a mi mamá me ha estremecido... Son tus ojos y tú, mi hija... Son tus ojos y tú, mi espino... Son tus ojos y tú, mi espino... Me estremeció la mujer que parió quince hijos. En el tiempo de la harina y un kilo de pan. Y los miro endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela de más. Me estremecieron mujeres que la historia anotó entre laureles. Y otras desconocidas gigantes... Que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido... Pero lo que me ha estremecido... Son tus ojos y tú, mi hija... 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 Bueno, ahora quisiera también presentarles otra cancioncita que viene más de acá, de nuestra autoría. Esta zona también se caracteriza por la alfarería, por la artesanía en Greda, un arte milenario. Yo tomo esta figura de la Greda, del alfarero, y compongo esta canción que se llama Greda, que habla un poco también de eso de que de la tierra venimos y a la tierra volvemos. Espero les guste esto. Greda Soy la tierra hecha barroco, Greda roja de tu patio. Greda roja de tu patio. Soy hijo de las calles de ese pueblo, Ese polvo que levanta el viento, Y soy quien en su fuego se hace eterno, Fundiendo la buena sabía aquí, De su sangre en mi cuerpo. Greda roja de tuyo. Con Nuestro Greda roja de tu mano. La, 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 la La, 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 la Y ahora quiero fuego Fuego y solo fuego Que me voy eterno Y ahora quiero fuego Fuego y solo fuego Que me voy eterno La, 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 la La, 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 la La, 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 la La compañera de mil batallas De la intimidad y también En esta, la plaza pública La, 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 la La canción es la amiga, que me arropa y después me desabriga. La más clara y oscura, la más verde y madura, la más íntima, la más indiscreta. La canción me da todo, aunque no me respeta, se me entrega feliz cuando me viola. La canción es la ola que me eleva y me hunde, que me fragua lo mismo que me funde. La canción compañera, virginal y ramera, la canción. La canción es la ola que me hunde, 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 que me hunde. La canción es la ola que me hunde, que me hunde. Levantamos paisaje, sin excusa, sin ruego y sin ultraje. ¿Quién no se atreve a decirme que debo arrepentirme de esa esperma que me hunde, que me trajo? Porque sangra de abajo, yo no vendo ni rasgo mi pasión. Entre trama y comedia, he llegado, he llegado, trovando a la edad media. Torpe pero sincero, aún no soy caballero, y que el cielo me libre de cordura. No me embriaga la altura, ni me aburren los sueños. No es por moda, que estallo y que me empeño. El amor sigue en brete, y el camino a machete. Más no lloro, por tan y mía milagano. Si conservo mis manos, mi sudor y el humano corazón. Más no lloro, por tan y mía milagano. Más no lloro, por tan y mía milagano. La historia también de un pintor cubano, un amigo de Silvio entrañable. Tenía la particularidad de que pintaba cuadros con mujeres con caras de sol. Un día partió a Europa y trágicamente encontró la muerte por allá. Silvio compuso esta canción en su memoria. Esto se llama El pintor de las mujeres soles. El pintor de las mujeres soles. Abandonado en su empecinada claridad. Hizo su último viaje ya muy solo sobre el Atlántico. Y fue sepultado cuando llegó. El pintor brilloso como la luna, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo. Escupió un cangrejo desde un dibujo y le puso fecha a su despedida. Y siguió queriendo, aunque no fui amado quizás ni como ser humano. Y siguió aprendiendo, el camino de la soledad en todo momento. Y se fue entre seres alucinantes, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo. Descargando gritos sobre las almas, mientras los beatos se persignaban. Y él no tuvo iglesia, pero algo de altares al amor iba entre sus lienzos. Y en la fantasía, iba platicando su viaje hacia el universo. El pintor de las enredaderas de luz, escribió sus últimos siglos con triste desesperación. Y dejó sus retos a los amigos, pidiéndoles solo paredes para sostenerlos. Pidiéndoles solo paredes para sostenerlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que quiero en esta vida, que tus ojos ya no lloren. Porque esta mi alma no olvida, perdona duros dolores. Cuando las armas se giran, disparando a nuestros amores. La esperanza corre herida y agoniza mis flores. Los asesinos del día, se han levantado en horrores. Pero esta resistencia a vida, les hará pagar los dolores. Lo que quiero en esta vida, es que tus ojos ya no lloren. Porque esta mi alma no olvida, no perdona duros dolores. Lo que quiero en esta vida, es que tus ojos ya no lloren. Porque esta mi alma no olvida, no perdona duros dolores. Quienes mandan de la cima, a costa de sucias traiciones, tendrán que ver llegar el día en que el pueblo corre. Tantos dolores, tantos dolores, tantos dolores, tantos dolores. Lo que quiero en esta vida, es que tus ojos ya no lloren. Porque esta mi alma no olvida, no perdona duros dolores. Lo que quiero en esta vida, lo que quiero en esta vida, es que tus ojos ya no lloren. Porque esta mi alma no olvida, no perdona duros dolores. Duro dolores, ay, duro dolores. Duro dolores, ay, duro dolores. Duro dolores, ay, duro dolores. Eso era una cancioncita de nuestra autoría también. Muchas gracias. Nos empezamos, entonces, a despedir con esto. Nos vamos con este clásico, ¿no? Espero todos me acompañen a cantarlo. Gracias. Gracias. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejar luz oscura. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan. Amores y hay historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor jurador conjugar. Una mujer innombrable, huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como el cuadro del viejo chagal, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Muchas gracias, muy buena noche a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, un placer siempre. Aplausos para Rodrigo Sepúlveda. Tributo a Silvio Rodríguez. No solamente tributo al trovador cubano, sino que también nos regaló canciones de su autoría. Así que agradecemos, cierto, que vuelva después de varios años nuevamente a este escenario. Oye, que agradable escuchar, cierto, las canciones de Silvio en la voz de Rodrigo. Día espectacular. Una gran noche para disfrutar de buena música. No escucho con la música, ¿qué dicen? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Bueno, Rodrigo Sepúlveda. Hay posibilidad de... Dice que sí, así que... Continuamos escuchando entonces a Rodrigo Sepúlveda. Tributo a Silvio Rodríguez, acá en Expo La Ligua. Ah, ¿venía con banda? Muchas gracias por el cariño. Es un gusto siempre estar aquí en La Ligua. Nos sentimos como en casa, en serio. Muchas gracias a todos ustedes. Ustedes, me dicen... Ojalá vos... ¿Ah? Playa Girón. Playa Girón. Nos vamos con eso entonces. Muchas gracias a todos ustedes. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos. En la poesía quisiera preguntar... Mejor que... ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental. Fuera de la vanguardia... O evidente panfleto... Si debo usar palabras... A ver cómo dice... Como flotas cubanas de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones quisiera preguntar... Mejor que... ¿Qué tipo de armonía se deben usar para hacer? La canción de ese barco con hombres de poca niñez. ¡Hombre sí solamente! Hombre sí solamente. Hombre sí solamente. Hombre sí solamente. Hombre sobre cubierta. Hombres negros y rojos. y azules los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que debiera decir que fronteras debo respetar, si alguien roba comida y dispuesta a la vida que hacer, hasta donde debemos practicar las verdades, hasta donde sabemos que escriban pues la historia, su historia a los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia a los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia a los hombres del Playa Girón. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad, un placer. Muchas gracias a la Municipalidad por la invitación también. Un abrazo grande a todos ustedes, muchas gracias. Una más. ¿No van a creer que se vaya ahora? ¿No? ¿Se va a querer doñar para la casa? ¿Sí? Ya. Vamos a tener una más porque el público así lo pide. Pero luego se nos viene Taller Azul del Sur, gran banda local que además va a tener el lanzamiento de su disco acá. Mucha atención con eso, viene un show bien lindo preparado para todos ustedes. Pero porque la gente lo pide, tenemos una canción más que nos va a regalar Rodrigo Sebulba y este tributo al Silvio Rodríguez. Seguimos, una más. Una más. Y no jodemos más, como dice el libro argentino. ¿Usted vive una canción? ¿Cuál quieren? A ver, vamos a hacer una asamblea aquí, a mano alzada. Te doy una canción. ¿Está sonando la guitarra, maestro, no? Tócate todos los temas. ¿Estamos sonando, no? Ahí está, la madre del corredero. Ya, dos. Ojalá, o canción del elegido, cualquier. Ya, ya. Ok. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo niño de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxias. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizá buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable, amable. 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 Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo. Y no en el África ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría Las joyas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajo hacia la guerra, perdón Quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo Y va matando canallas con su cañón de futuro Y va matando canallas con su cañón de futuro Esta sí la cantamos todos juntos Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se lo olvide el sabor Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá que el deseo se lo olvide el amor Ojalá que te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te gusta la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte en diez canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz heladora, un disparo de miedo, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte en diez canciones. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, un placer, un gusto tremendo, muchas gracias por el cariño. Rodrigo Sepúlveda, aplauso para él que nos ha regalado grandes canciones, de su autoría y también del gran trovador y cantautor cubano Silvio Rodríguez. Será hasta la próxima oportunidad, gracias por el aplauso del público presente, que reconoce, es cierto, el talento de este gran cantante nacional. Estuvo el 2012 acá, imagínense, y vuelve nuevamente. ¿Lo quieren para el próximo año? Al tiro va, le vamos a decir al tiro al alcalde que está aquí. ¿Lo quieren ya para el próximo año, alcalde, por si acaso, ah? Bueno, ah, sí. Mágicamente nos trasladamos ahí a Cuba y con las grandes canciones de Silvio Rodríguez. Obviamente, si era un concierto de él, faltan muchas canciones, obviamente, pero era un poquito, cierto, de Silvio y disfrutar de grandes canciones. Es el turno de presentar a una gran agrupación local. Ellos nacen, por supuesto, en nuestra ciudad, La Ligua, Chile, en 1995. Formado por artistas autodidactas oriundos de la provincia de Petorca. En un formato de taller con un espacio de búsqueda, aprendizaje y creación. Es una agrupación musical que inspira su trabajo de improvisación y composición en los sonidos, músicas ancestrales y folclóricas de La Ligua, Chile y Latinoamérica. Con influencias musicales y culturales que han alimentado nuestra riqueza cultural local, tales como la cultura gitana, africana, celtas, orientales, ciclo musical inexplorado, sonar, escuchar, compartir y crear. Desde la primera memoria, composición, elementos y estrellas, La mujer y el hombre desenvuelven sus talentos para cantarse y escucharse. Todo en el gran escenario estelar, cósmico y sin fin. Esta noche, presentando su disco Músicas del Mundo, además en el Día Internacional de la Lengua Materna, recibimos en este escenario de Expo La Ligua, al taller Azul del Sur. Gracias. 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 Gracias.